Hola mis queridos hermanos y hermanas Es un placer, una alegría poder estar de nuevo con ustedes aquí En este estudio de la Palabra de Dios Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles y Epístolas Paulinas Y estamos tratando de poder llegar hasta ustedes con el mensaje de la Palabra de Dios Vamos en esta hora a continuar estudiando el tema número 26 De nuestra epístola, dicho sea de paso, de nuestro libro de Hechos de los Apóstoles Que es ese libro que marca los viajes misioneros que el apóstol Pablo tuvo en su vida ministerial En el tema anterior nos quedamos hablando acerca del apóstol Pablo Cuando estaba realizando su tercer viaje misionero Y que estaba en la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso Que fue básicamente como su segunda casa, como su segundo lugar Donde el apóstol Pablo estaba Era como el centro también, además de Antioquía Era como un centro de evangelismo Donde él se dedicaba prácticamente a formar nuevos líderes espirituales Nuevos evangelistas Bien, vamos a iniciar entonces el tema del día de hoy Con una oración invitándole a todos aquellos que puedan hacerlo Que me acompañen a través de esta oración Nuestro buen Dios y Padre celestial Te damos muchas gracias en esta hora Por el hermoso privilegio que nos das de poder Señor Encontrarnos juntos con nuestros televidentes Estudiando tu palabra Estudiando un mensaje más de tu santa palabra Que contiene consejos, que contiene claves importantes Para el crecimiento en nuestra vida espiritual Señor nuestro Dios, quédate a nuestro lado en esta hora Danos el Espíritu Santo Y permítenos estudiar tu palabra como tú quieres y esperas Te lo pedimos todo y te lo agradecemos En el bendito nombre de Jesús Amén y Amén Mis queridos hermanos y hermanas Amigos que nos están sintonizando a través de nuestro canal en Youtube Y también en Facebook Gracias por su sintonía Una de las cosas impresionantes que encontramos en la Biblia Es precisamente el capítulo número 20 De Hechos de los Apóstoles Donde encontramos prácticamente ese viaje Que el apóstol Pablo comienza a realizar Una vez que los líos se revuelven en Éfeso Nos dice la Biblia, este capítulo Que entonces el apóstol Pablo quería ir hacia Troas O ya regresar para embarcar Y entonces regresar hacia Siria O hacia Jerusalén Resulta que no fue posible Porque lo estaban vigilando en el puerto Para poderlo apresar Ya había ansias de apresar a Pablo Esto lo pudimos ver desde el primer viaje misionero Los judíos estaban revueltos siempre Porque Pablo predicaba el Evangelio Mis queridos hermanos Esto pasa en este tiempo también Si tú eres miembro de nuestra iglesia Te darás cuenta que si tú comienzas a querer predicar O a querer ir más allá Haciendo y predicando el Evangelio Inmediatamente muchos Se opondrán a lo que tú quieres hacer Te piden que te unas a un plan Un plan que muchas veces nunca se lleva a cabo Sin embargo te quieren tener ahí con las alitas cortadas Y en algunos casos es razonable Pero muchas veces también no lo es Así que es impresionante Cómo el apóstol Pablo había originado Su presencia, su predicación, su mensaje, su Evangelio Era causa de revueltas En diferentes partes de las ciudades A las que él iba a predicar Y esta vez en Éfeso Como ya había pasado algún tiempo En este tercer viaje misionero Lo querían prácticamente Querían deshacerse de Pablo Lo querían matar Lo querían de algún modo Lo querían frenar En ese momento Dice que él se fue por otra vía Y según nos dicen los versículos Que podemos ver más adelante En el capítulo 20 Hasta el 7 o hasta el 6 por lo menos Nos dice que llegó por otra vía Hacia Troas Acompañado de varios de los líderes de las iglesias Que Pablo mismo había fundado Y en Troas Se quedaron 7 días Con motivo de la festividad de los padres sin levadura Ahora bien El versículo 7 Que es donde nosotros necesitamos arrancar el día de hoy Nos dice que el primer día de la semana Reunidos los discípulos para partir el pan Pablo que tenía que salir al día siguiente Les enseñaba Y alargó el discurso hasta la medianoche Había muchas lámparas en el aposento alto Donde se hallaban reunidos Un joven llamado Eutico Estaba sentado en la ventana Y rendido de un sueño profundo Por cuanto Pablo disertaba largamente Y vencido del sueño Cayó desde el tercer piso hacia abajo Y fue levantado muerto Entonces descendió Pablo Y se echó sobre él Y abrazándolo dijo No os alarméis Pues está vivo Después de haber subido Partió el pan Lo comió Y siguió hablando Hasta el alba Y luego se fue Llevaron vino al joven Y fueron Grandemente consolados Encontramos esta parte en la Biblia En donde el apóstol Pablo Se tiene que ir A Troas prácticamente Por otra vía Que no estaba previamente planificada Pero va acompañado Por una serie De hermanos en Cristo Que lo acompañaban Al llegar a Troas Sucede algo interesante Nos dice el texto Que Pablo se reunió Era un primer día de la semana Muchos cristianos Déjenme decirles Que muchos cristianos Toman este pasaje Como clave Y como columna vertebral De que los apóstoles Se reunían En el día En el primer día de la semana Para adorar a Dios Voy a decirles lo siguiente En el Nuevo Testamento En todo el Nuevo Testamento Aparecen Sesenta y nueve veces La palabra Séptimo día O sábado Y en todas ellas Encontramos Una especie De Consideración Bíblica De que se reunían Conforme a la obediencia Del mandamiento Que indica La observancia Del séptimo día Como día del Señor Como día del Señor Sin embargo La expresión Primer día De la semana Solamente aparece En ocho ocasiones En el Nuevo Testamento Una de ellas Es esta Que acabamos de leer Vamos a volver a leer Capítulo número 20 Versículo 7 De Hechos de los Apóstoles Dice El primer día De la semana Reunidos Los discípulos Para partir el pan Pablo Que tenía que salir Al día siguiente Les enseñaba Y alargó El discurso Hasta la media noche Había una razón Por la cual Estaban reunidos En ese primer día De la semana Y esa razón No tiene nada Que ver Con la observancia O la obediencia De los mandamientos De Dios Esta ocasión Esta reunión Del primer día De la semana Obedece O es una reacción Natural Al hecho De que al día Siguiente El apóstol Pablo Ya no estaría Más con ellos Sino que se iría De regreso A Siria ¿Qué nos quiere Decir esto entonces? Podríamos tomar Este texto Como ejemplo De que porque Pablo se reunió Con los líderes De las iglesias En el primer día De la semana Es que sienta Un precedente Para que El día del Señor Haya sido modificado O por Cristo Jesús O por los apóstoles Para que después De eso Se reunieran En el primer día De la semana No La historia Nos ayuda A comprender Que el cambio Del día de reposo Se dio Hasta el cuarto siglo Especialmente En el año 321 Al 325 Después de Cristo En pleno apogeo De la iglesia Apocalíptica De Pérgamo En ese tiempo Se dio En ese fue el tiempo Que se dio El cambio Del día de reposo Del día Sábado O séptimo día Al domingo Pero en realidad Ese día Era el día El día solis Es decir El día del sol Y después Fue transformado A Al día del Señor Sin embargo Eso no ocurrió Ni con los apóstoles Ni con los padres De la iglesia Ni siquiera Ocurrió Con Cristo Jesús Quienes Regresaron Al cambio Fue un emperador Romano Que se llamaba Constantino Este emperador Fue el que Modificó El día del Señor Sin la autorización De la Biblia Y sin la inspiración Del Espíritu Santo Por lo tanto La expresión En el capítulo 20 Versículo número 7 A que Pablo Se reunió Esta vez Con los Líderes De las iglesias Obedece Literalmente A un asunto Muy particular Que tenía que ver Con la partida Del apóstol Pablo Al día siguiente Y no Como una obediencia Al mandamiento Que indicaba La adoración A Dios En ese día Ahora Es interesante Notar algo Los milagros Que Dios realiza Casi siempre Y a leer Toda la Biblia Podemos darnos cuenta De eso De que Suceden En el momento En el que El ser humano Está Mayormente Entregado A Cristo Jesús O en el momento En el que Parece que La esperanza Se perdió En ese momento Finalmente El milagro Dios lo realiza Y esto fue Lo que sucedió En esta ciudad Llamada Troas El apóstol Pablo Previendo De que su partida Era el día siguiente Él quería Aprovechar el tiempo Y se estuvo Más o menos Unas seis horas Predicando El evangelio Aquella noche Se alargó Hasta como Por la media noche Imagínense ustedes Que habían estado Enfiestados Porque Cuando hablamos De las fiestas bíblicas No hablamos de baile Ni nada de eso Estamos hablando De que Habían estado Celebrando De algún modo Las fiestas De los padres Ni si no Habían estado Celebrando La comunión Con Dios Habían estado Ellos Concentrados En La obediencia A Dios Por medio Por medio De esta celebración Así que Cuando el apóstol Pablo Comienza a predicar Todos pensaban Que pues Terminaría pronto Pero el apóstol Pablo Alargó Aquella noche Aproximadamente Unas seis horas De predicación Y este joven Llamado Eutico Miren que interesante Y de aquí Aprendemos Muchos principios Nosotros Eutico Se subió Era de tres plantas A aquel edificio Y estaba En el tercer Nivel De aquel edificio Y estaba En la ventana Así que Este joven No dice Que Adrede Fue Y se acomodó Allí Para Dormir Mientras Pablo Terminaba Si leemos Con cuidado Encontramos Que esa fue Una Situación Muy Diferente Nos dice El versículo Número Ocho Había Muchas Lámparas En el aposento Alto Donde se Hallaban Reunidos Un joven Llamado Eutico Estaba Sentado En la Ventana Y Rendido Es decir Que estaba Cansado De un Sueño Profundo Perdón Sí Y rendido De un Sueño Profundo Por Cuanto Pablo Disertaba Largamente Vencido Del Sueño Cayó Del Tercer Piso El problema De Eutico No fue Que Él A propósito Haya Querido Quedarse Dormido Al contrario Según Nos dice La escritura Él Batallaba Con el Sueño Aunque Estaba Cansado Batallaba Con el Sueño No se Quería Perder Una Sola Palabra Del Apóstol Pablo Y es que Yo no sé Si les ha Pasado A ustedes Pero a mí Me ha Pasado Unas Veces Que Cuando estoy A punto De transmitir O estoy A punto De hacer Un Live Con Ustedes Por lo General A veces Estoy Cansado Y Mientras Estoy En la Grabación O en La Emisión En Vivo Me Da Un Ataque De Sueño Estoy Completamente Cansado Y A veces Si Literalmente Estoy Frente A ustedes Generalmente Los ojos Parecen Que se van Cerrando Poco A poco Me Pude Imaginar La Sensación De Utico Al Momento De Estar Escuchando Al Apóstol Pablo Aunque No Quería Perderse Ni Una Sola Palabra El Sueño Lo Fue Venciendo Lo Fue Venciendo Y Más Venciendo Hasta Que En Momento Dado Un Momento Determinado El Sueño Lo Venció Y Eutico Según El Relato Bíblico Cayó Desde El Tercer Piso Esto Era Seguramente Tan Alto Como Para Imaginarse Que Nadie Al Caer De Tres Pisos Podía Resultar Sin Lesiones En Su Cuerpo Todos De Hecho Creían Que El Joven Había Muerto Y No Es Una Situación En La Que No Podamos Entenderlo Porque Si En Realidad Había Muerto Eutico De Los Golpes De La Caída Murió En Aquel Momento Y La Gente Lo Vio Y Lo Vio Muerto Las Personas Lo Vieron Y Lo Vieron Muerto Pero Miren Que Interesante Lucas Es El Autor De Este Libro Llamado Hechos De Los Apóstoles Pero Este Lucas Que Además Era Una Especie De Reportero Porque Es El Que Está Compilando La Historia Tanto Del Apóstol Como De La Iglesia Primitiva No Se Escandaliza Solamente Dice Y Transmite El Mensaje De Que El Chico El Joven Había Muerto Literalmente No Hacen Como Algunos Canales De Televisión Amarillistas Que Van Al Crimen Y Graban A La Víctima Y Graban La Sangre Y Hasta La Escena De Que Está Muriendo La Persona No Mis Queridos Hermanos Lucas No Hizo Un Alboroto De Aquello Lucas No Hace Una Situación Alarmante De Aquello Eutico Había Caído Y Había Muerto Y Todos Los Que Estaban Presentes Se Habían Dado Cuenta De Eso Y El Apóstol Pablo Nos Dice Que Se Acostó Sobre Él Seguramente Mientras Estaba Acostándose Sobre Él Estaba Orando Al Señor También Y El Señor Escuchó Esa Oración Imagínense Usted El Desprestigio No Solamente Porque La Gente Ya Desprestigiaba Pablo La Gente Hablaba Cosas De Pablo Así Como Dicen Cosas De Ti De Mí De Cualquier Otra Persona El Apóstol Pablo Ya Estaba Siendo Desprestigiado Inclusive Por Los De La Iglesia Muchos De Ellos No Reconocían Su Llamado Apostólico Y El Apóstol Pablo Se Da Cuenta Entonces Que Él Tiene Que Tomar Una Iniciativa Diferente Ahora En Troas Lo Que Menos Esperaba Para El Ministerio Del Apóstol Pablo Era Un Muerto Porque Esto Podría Ser La Herramienta Que El Enemigo Necesitaba Ah Miren Las Personas Que Van Y Escuchan A Pablo Se Eso Sería Lo Que Dijeran Pero Eso No Fue Lo Que Sucedió Dios Provee Solución Para Sus Hijos Y En Ese Momento Nos Dice La Biblia Que El Apóstol Pablo Se Acostó Sobre El Chico Y Entonces Después De Haberse Acostado Sobre El Chico Dijo Tranquilos Que Un Tico Está Vivo Aunque Todos Sabían Que Estaba Muerto Un Milagro De Dios Y Esto Era Mayor Que Todas Aquellas Cosas Que Habían Visto Los Judíos Mismos Podían Comparar Aquello Con Los Antepasados Del Pueblo De Israel Las Personas Mismas Eran Testigos De Como Eutico Había Muerto Pero Ahora Había Revivido Mis Queridos Hermanos Muy Probablemente Nosotros Estemos En Este Tiempo Como Eutico Sentado Allá En El Tercer Nivel Sentados En Ese Lugar Esperando A Ver Cuando Nos Vence El Sueño Y Es Que Nuestra Iglesia También Le Pasa Lo Mismo Está Allí Con Un Ojo Abierto Con Otro Cerrado Y A Veces Cierra Los Dos Ojos Porque Se Cansan En Sueño Sin Embargo Mis Queridos Hermanos Podemos Encontrar Perfectamente Bien El Hecho De Que Cuando Cristo Jesús Cuando Cristo Jesús Nos Comanda A Realizar Una Obra El Va Va Estar Con Nos Siempre Y Él Había Comandado A Pablo Para Predicar Un Mensaje Correcto Un Mensaje De Esperanza Y Ahora Que Pablo Había Predicado Ese Mensaje De Esperanza Dios No Lo Iba Dejar Solo Y Eso Lo Vemos Porque Cuando Eutico Cae En Tierra Cuando Todo Mundo Pensaba Caramba Ahora Que Le Irán Hacer A Pablo Pablo Se Levantó Tranquilamente Estaba Vivo Y El Chico Se Levantó Y Le Llevaron Vino Le Llevaron Cosas Para Comer Y Eutico Comió Mis Queridos Hermanos La obra De Dios No Quedaría Vacía La Obra De Dios Sería Sembrada La Obra De Dios Estaría Allí Cultivada Ahora Tenemos Una Situación Bastante Parecida En Y Si Ya Hemos Caído En Profundo Sueño Decisión De Levantarnos De Letargo Profundo Y Comenzar A Caminar Hacia Donde Está Cristo Jesús Porque Seguramente Alguien Con Estas Características De Lo Que Había Sucedido Con Su Vida Debía Seguir A Cristo El Resto De Su Vida Mis Queridos Hermanos Hoy Les Quiero Invitar A Cada Uno De Ustedes A Que Confiemos En El Señor No Importa Cuán Difícil Sea La Tarea No Importa Cuán Difícil Sea El Hecho De Ir A Predicar El Evangelio Pero Si Confiamos En Cristo Jesús Podemos Lograrlo Aunque Se Levanten Olas Gigantescas Aunque En Nuestro Entorno Hayan Personas Que Se Oponen E Incluso Hasta Que Algunos Líderes También Se Opongan Al Trabajo Del Señor No Te Detengas Sigue Adelante Sigue Trabajando Para Cristo Sigue Predicando A Cristo Sigue Ayunando Sigue Orando Y Sigue Haciendo Lo Que Dios Quiere Y Espera Que Tú Hagas Y Nunca Olvides Una Cosa Que Detrás Detrás De Una Aflicción Detrás De Una Situación Terrible Que Estamos Pasando Se Esconde Un Gran Milagro Esperando Únicamente A que Nosotros Vayamos Y Hagamos Ese Milagro En La Gracia Y Por Los Méritos De Jesús Ha Llegado El Momento Mis Queridos Hermanos Para Que Tú Y Yo Entreguemos Nuestra Vida Al Señor Basta Ya Basta Ya De Tantos Problemas Que Normalmente Tenemos En Nuestra Vida Basta Ya De Situaciones Adversas Basta Ya De Querer Intentar Triunfar La Vida Y Siempre Fracasamos Basta Ya De Todo Señor Mi Dios Hoy Entrego Mi Corazón Completamente En Ti Entrego Mi Corazón Completamente En Tus Manos Ayúdame A Hacer Tu voluntad Ora Conmigo Querido Dios Te Damos Gracias Porque En Este Tema Tú Nos Has Dejado Claro Que Estarás Con Nosotros Todos Los Días De Nuestra Vida Nos Has Dado La Esperanza Señor Nos Has Dado La Oportunidad De Vivir Y Nosotros Hoy Queremos Abrazar Esa Promesa Queremos Vivir Según Tu Voluntad Queremos Vivir Confiados En Tu Grandísima Voluntad Y Misericordia Hoy Señor Bendice Tu Pueblo Quédate Con Nosotros Y Perdona Nuestros Pecados Te Lo Pedimos En El Nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Que Dios Les Bendiga En Esta Hora Mis Amados Hermanos Nos Vemos En Nuestro Siguiente Tema Misericordia